¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la revisión de las principales informaciones ocurridas esta semana aquí en el canal de televisión del Poder Judicial. Estos son los titulares. Justicia obliga a médicos a indemnizar familia de niños quien sufrió daños irreparables producto de una negligencia. Con bailes y juegos, el Poder Judicial celebró las fiestas patrias en el Palacio de Tribunales. El presidente Dolmets inauguró un nuevo centro de justicia en Viña del Mar que va a albergar tribunales civiles y de familia. La Corte Suprema confirmó la sentencia que condena al hospital de Rancagua y a un médico al pago de una millonaria indemnización. Todo esto luego que un niño de 9 años sufriera una grave lesión en una de sus manos que requería una intervención quirúrgica que no se realizó lo que le causó daños. El fallo califica la actitud del profesional como imprudencia temeraria. En abril del año 2013, Osvaldo Rubilar llevó a su hijo de 9 años al hospital regional de Rancagua por un corte en los dedos de su mano izquierda que le desgarró los tendones. Pese a la gravedad de la situación, el médico tratante descartó una intervención quirúrgica. El padre recurrió a una consulta privada donde le informaron que el niño quedaría con daños irreparables producto del retraso en la cirugía. Acudió a la justicia y la Corte Suprema acogió su reclamo ordenando una millonaria indemnización por imprudencia temeraria a raíz del tratamiento recibido en el hospital. Y al médico efectivamente, como dice usted, le imputa lo que él denomina una imprudencia temeraria. Y esta imprudencia temeraria parece construirla en la perspectiva de que, no siendo experto, obra. Cuando parece ser lo que le reprochan la sentencia es, si usted no es experto, omita conducta y asegure con situaciones de mayores exámenes. La imprudencia temeraria como concepto propiamente tal no se encuentra descrito en nuestro Código Civil, sin embargo, sí se hace equivalente a lo que se denomina como culpa grave, que es señalada como aquella negligencia o falta de cuidado que incluso aquellas personas poco prudentes o negligentes tienen para la administración o gestión de sus negocios propios. El término de imprudencia temeraria se refiere al incumplimiento de un deber sobre el cuidado al cual se encuentra sometida una persona. Cuando esta acción provoca un daño o negligencia a terceros, puede constituir un delito, el cual es castigado con cárcel o con una obligación indemnizatoria. En este caso, el médico y el hospital regional de Rancagua deberán pagar más de 18 millones de pesos por el mal causado. Pero respecto a la noción de imprudencia temeraria, en el ámbito civil hay que señalar que efectivamente cuando existe una culpa grave, que es aquella a la cual se podría relacionar con la noción de imprudencia temeraria en este caso, en materia civil se equivale al dolo. El concepto de imprudencia temeraria es utilizado en causas tanto de índole civil, penal, laboral u otras. En el caso civil, al provocarse un perjuicio, el daño debe ser indemnizado por medio de una compensación económica, ya que con su acto arriesga y expone la integridad de otro. En la imprudencia es simplemente una negligencia, una infracción al deber de cuidado. En el dolo existe una voluntad positiva de causar un determinado daño o realizar una determinada acción. Porque en este caso, la demanda la interpuso el padre. Entonces, lo que se está indemnizando es el sufrimiento del padre de haber tenido que soportar que su hijo no va a quedar con la mano en plena función. En el caso del fallo que condena al Hospital Regional de Rancagua y al médico, la justicia determinó que el término de imprudencia temeraria se aplica porque se tomaron determinaciones sin tener una real certeza del diagnóstico del niño. Como todos los años, la Corte Suprema realizó la celebración de las Fiestas Patrias 2017. La conmemoración contó con la presencia del presidente del máximo tribunal, también de ministros, relatores y funcionarios, quienes disfrutaron de bailes y juegos típicos de estas festividades. De blanco, rojo y azul, se vistió el Palacio de Tribunales para celebrar un nuevo aniversario patrio. El presidente del máximo tribunal judicial, ministro Hugo Dolmets, brindó junto a los presentes y agradeció su labor y compromiso con el Poder Judicial. Aprovecho de agradecer, primero que nada, la presencia de ustedes. En segundo lugar, el trabajo estupendo que ha hecho la comisión, que por lo que veo tiene una capacidad de convocatoria extraordinaria, porque nunca habíamos visto tanta gente. Y en tercer lugar, a las personas que nos han distinguido con su aporte. Bajo los volantines que adornan el Palacio de los Tribunales de Justicia, los funcionarios de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema disfrutaron de la música del Conjunto Folclórico de San Bernardo y del Conjunto Folclórico Copihual de la Fuerza Aérea de Chile, quienes interpretaron música tradicional de distintas regiones de Chile. A mí me encanta porque esa partida sirve de unión para todos, no solamente para los empleados, sino que están los jefes, los ministros, todo, y somos uno, podemos hacer nuestras payas, nuestros concursos, etc. Hay que rescatar lo bonito de esta historia, lo bonito de compartir, de acordarse de aquellos juegos, ya sea en tierra, en el aire, volantines, trompo, todo lo demás. Esto sirve para compartir con funcionarios que en otras ocasiones y en otros lugares de trabajo, disculpe la valga de la redundancia, no nos vemos cotidianamente. Durante todo el mes de septiembre, los miembros de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones de Santiago han participado en diversas competencias de juegos tradicionales chilenos. La rayuela, trompo, taca-taca, tirar la cuerda y cueca tradicional son parte de las actividades diciocheras. Estoy orgullosísima, estoy feliz de haber participado en esta semana de festividades patrias. Agradecida también de Rodrigo, mi huaso, que me acompañó, que baila espectacular. Y orgullosa también de pertenecer al Poder Judicial. Estoy orgulloso, contento y feliz por tanto sacrificio en estos poquitos días de ensayo. Así que feliz, su huaso, su huaso de tomo y lomo, acompañado de una linda china. Las actividades estuvieron acompañadas de empanadas, mote con huesillo, bailes tradicionales, juegos y risas. Una instancia que sirve para unir a los funcionarios y celebrar un nuevo aniversario de nuestro país. El 14 de septiembre del año 2005 es un día que no va a olvidar la familia Garrido Castro. En la madrugada nació su segundo hijo en el Hospital Regional de Talca. Luego de 10 meses, la directora de este centro asistencial, Jimena Bizama, les comunicó que hubo un error y que se habían cambiado los niños. Así se conoció el caso de las guaguas cambiadas. La Corte de Apelaciones de Talca, por este caso, condenó a la paramédico Ana Méndez como autora del delito de sustitución de un niño por otro. Después de un año, dos familias maulinas se enteraron que los niños que criaban no eran sus hijos biológicos. Así parte la primera querella presentada en Chile por el delito de sustitución de un niño por otro. Lo cumplió en la maternidad del Hospital Regional de Talca y fue conocido como el caso de las guaguas cambiadas. El 14 de septiembre de 2005 fue una fecha especial para la familia compuesta por Cecilia Castro y Juan Garrido. Ese día nació el segundo de los hijos de este matrimonio en el Hospital Regional del Maule. 10 meses después, esta familia talquina recibió una visita inesperada en su hogar. La directora del Hospital de Talca, la médico Jimena Bizama, les comunicó una noticia que marcó sus vidas. Un error, el día del parto provocó un cambio de niños. El niño que habían criado hasta ese entonces no era su hijo biológico. Cecilia tuvo un parto complejo, muy difícil. Entonces, y no fue asistida por su marido, no fue acompañada porque no lo permitieron. Entonces, para ellos fue un tema muy complejo, muy difícil de aceptar. El 11 de agosto de 2006, los Garrido Castro, representados por el abogado Roberto Celedón, presentaron una querella criminal en el juzgado de garantía de Talca contra todos aquellos que se vieron involucrados en el error que provocó el cambio de guaguas en el recinto hospitalario regional. Fue la primera querella en Chile por un caso de este tipo. El día que nació el segundo hijo de esta familia, casi con una hora de diferencia, dio a luz Lucy Soto, oriunda de Pelarco. Y en el cambio de turno se produce el cambio de las guaguas. No se le puso el brazalete, no se le puso el brazalete a los niños y cuando llegó el nuevo enfermero, tomó las fichas de nacimiento y él pone los nombres, los nombres de los brazaletes cambiados. La Navidad del 2010, Cecilia Castro nuevamente recibió una mala noticia. Ese día, la segunda sala del Tribunal Oral en lo penal absolvió a los tres inculpados por el delito de sustitución de un niño por otro. La paramédico Ana Méndez Parra, el médico Enrique Leiva Madariaga y la matrona Leslie Quiñones Peredo. Sin embargo, los querellantes y la Fiscalía de Talca acudieron a la Corte de Apelaciones de la región del Maule para anular la sentencia de primera instancia porque no se tomaron en cuenta todas las pruebas presentadas. El Tribunal de Alzada aceptó rehacer el juicio. Paralelo a esto, el abogado Celedón propuso que ambas familias firmaran un acta de compromiso mutuo. Las dos familias se comprometen a mantener relaciones entre sí y a cuidar permanentemente por el bien del otro, del niño que ya no está con ellos, digamos. Y se firmó el acta y al día siguiente se intercambiaron los niños entre las dos familias y fue entregado en una parroquia. El 24 de octubre de 2011 el juez del Tribunal de Garantía de Talca Erick Sepúlveda Casanova fue el encargado de dictar una nueva sentencia en el caso de las guaguas cambiadas dejando acreditado que el auxiliar de enfermería de la Maternidad del Hospital de Talca Ana Méndez Parra cometió el delito de sustitución de niño por otro condenada a 60 días de prisión y una multa de 5 UTM. El médico jefe de la maternidad Enrique Leiva Madariaga y la jefa de matronas Leslie Quiñones Peredo fueron absueltos. Por estos delitos el Estado debió indemnizar con el pago de 240 millones de pesos por daño moral a los demandantes. Lo impresionante de esta sentencia de una otra manera es que a través de solo un medio de esta convicción probatoria del tribunal a través de la presunción se logra determinar un daño que efectivamente el sentenciador siente que es real siente que es grave siente que es preciso y siente que es determinante reparar. El 24 de octubre de 2012 la Corte de Apelaciones de Talca confirmó la sentencia de primera instancia sin embargo el Tribunal de Alzada rebajó la indemnización a 130 millones de pesos para la familia Garrido Castro porque el daño moral fue gradual. Bajo ese argumento los cuatro integrantes de dicha familia recibieron diferentes montos de dinero el más alto fue el de Cecilia Castro que ascendió 50 millones de pesos la sentencia fue redactada por el fiscal judicial Moisés Muñoz Concha ambas partes acataron el fallo y no acudieron a la Corte Suprema. Pese a no tener contrato una mujer que trabajó durante cuatro años como empaquetadora en un supermercado será indemnizada por despido indebido así lo estableció el juzgado de letras de la Serena que determinó la existencia de una relación laboral un fallo que marca nuevos precedentes en la materia ya que abre las puertas a quienes realizan este tipo de labores y son vulnerados en sus derechos como trabajadores. Durante cuatro años Fabiola Órdenes trabajó como empaquetadora del supermercado Santa Isabel hasta que fue despedida sin razón y de manera verbal acudió a la justicia la que ordenó el pago de una indemnización económica de casi tres millones de pesos el juzgado de letras del trabajo de la Serena consideró que se trató de un despido indebido e injustificado al existir una relación laboral ya que la mujer prestó servicios bajo subordinación y dependencia la subordinación y dependencia es un elemento como esencial para la existencia del contrato de trabajo ya la subordinación y dependencia no está definida en el código del trabajo ni siquiera está definida como en términos como doctrinario el código del trabajo no precisa en forma detallada cuáles son los servicios la hipótesis en que existe un contrato de trabajo siendo los tribunales de justicia los que interpretando la norma legal que en este caso son los artículos séptimo y octavo del código del trabajo determinan caso a caso cuando existe un contrato laboral o no de esta forma el artículo 7 del código del trabajo especifica que el contrato es un acuerdo por el que el empleador y trabajador se obligan a prestar servicios bajo dependencia y subordinación mientras que el artículo 8 da cuenta que la existencia de una relación laboral se crea cuando existen estos elementos el legislador para calificar una prestación de servicios de naturaleza laboral recurre a las características en cómo se desarrollan esos servicios y en ese sentido una de esas características que los servicios sean subordinados el juez va a tener que declarar que esa relación que sin perjuicio en la formalidad es civil es laboral en los hechos por una cuestión que se llama principio de primacía de la realidad y esos indicios cuáles son más o menos por ejemplo de que la persona que está prestando servicio cumpla horarios de trabajo cumpla una jornada determinada cumpla órdenes determinadas tenga que rendir cuenta respecto de la labor que va a desempeñar en caso de quienes trabajan como empaquetadores en supermercados deben cumplir con ciertos elementos que hacen que esa relación laboral esté bajo su ordenación independencia razón por la que el fallo marca un precedente en la materia afirma que la labor corresponde a una actividad dentro de la empresa por lo que todo trabajador en este caso debe ser indemnizado al ser despedido injustificadamente pese a no tener un contrato la circunstancia de que se ejecuten los servicios sujetos a un horario que tenga que el prestador de servicio utilizar un uniforme que deba recibir instrucciones de parte de un superior o de alguien que controla su servicio son elementos que se encuadran en una y en otra hipótesis el pago de cotizaciones de la indemnización sustitutiva del aviso previo por los años de servicio la compensación de feriados proporcional y de los gastos incurridos en el juicio constituyen el precio final que la empresa tendrá que cancelar a la trabajadora el presidente de la corte suprema el ministro Hugo Dolmets encabezó la inauguración del nuevo centro de justicia de Viña del Mar un edificio que va a albergar juzgados de familia y civiles y que cuenta con tecnología de punta y sustentable su inversión superó los 14 mil millones de pesos en Viña del Mar fue inaugurado el centro de justicia las nuevas dependencias de los tribunales de familia y civiles de la ciudad jardín están ubicadas en la calle Erlegui se trata de un moderno edificio que tiene más de 8 mil metros cuadrados y una inversión de 14 mil millones de pesos al corte de cinta asistió el presidente de la corte suprema Hugo Dolmets la presidenta de la corte de apelaciones de Valparaíso Inés Letelier y la alcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato Hace muchos años que queríamos y anhelábamos tener un edificio que albergara todos los tribunales civiles y los civiles de familia por cuanto los tribunales digamos penales o orales de garantías también están en otro que están juntos ambos y esto libera tanto a los usuarios a los abogados a todo el mundo de ir casi repartido por todo Viña todos los tribunales Otra buena noticia que recibió el Poder Judicial en la quinta región fue el giro histórico que dio el Ministerio de Bienes Nacionales al traspasarle de forma gratuita a la Corporación de Administración del Poder Judicial el inmueble de la Corte de Apelaciones de Valparaíso a esta actividad asistió el presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmets la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Inés Letelier ministros del Tribunal de Alzada el ministro de Justicia Jaime Campos y la ministra de Bienes Nacionales Nidia Palma y es muy importante porque de esta manera como lo dijeron las personas que hicieron uso de la palabra y como lo ha hecho saber la Presidenta de la República con esto aseguramos y afianzamos más la independencia del Poder Judicial el hecho de que tengamos en dominio absoluto los bienes inmuebles como este que es tan hermoso a nosotros nos da más soltura nos entrega mayores facilidades para realizar nuestra labor aquí estamos viendo la práctica como se están cumpliendo las políticas del Ministerio de Justicia y del gobierno de la Presidenta Bachelet en orden a fortalecer la autonomía y la independencia del Poder Judicial y en este caso específico traspasándoles en propiedad los inmuebles que ya estaban usando en Linares también se inauguró el nuevo centro de justicia de esta ciudad en el recinto están los tribunales de garantía y de juicio oral en lo penal a esta actividad también asistió el presidente del máximo tribunal del país Hugo Dolmech y el presidente de la Corte de Apelaciones de Talca Moisés Muñoz se está construyendo todo de primera calidad así que estamos muy contentos porque yo creo que la justicia está retomando un papel que le corresponde por cierto y en buena forma y con muchos recursos y con fuerza con intención que viene a solucionar un problema de infraestructura de tribunal de oral y garantía de Linares que por muchos años permaneció con un funcionamiento inadecuado en el edificio del centro de modo tal que con esta construcción se da un paso bastante grande para crear un centro de justicia en este lugar la inauguración de los centros de justicia de Viña del Mar y Linares se enmarca en el plan de infraestructura del poder judicial es la inversión más grande de este poder del estado en toda su historia con 352 millones de dólares en la construcción de centros de justicia y tribunales a lo largo del país según cifras de la ONU aproximadamente el 70% de las víctimas de la trata de personas son mujeres y niñas un delito que generalmente involucra a tres países uno el de origen de la víctima otro el de tránsito y un tercero que es el destino donde llegan en el siguiente capítulo del origen del delito les mostraremos la evolución de la denominada esclavitud del siglo XXI y su penalidad según el artículo 411 4 del código penal el delito de trata de personas lo comete quien mediante la violencia coacción intimidación engaño u otro capte traslade acoja o reciba personas para ser explotados con determinados fines pueden ser fines de explotación sexual pueden ser fines de explotación laboral como por ejemplo los trabajos forzados servidumbre esclavitud prácticas análogas a esta o la extracción de órganos antes del siglo XXI la trata de personas no formaba parte de las legislaciones pero en la historia de la humanidad existió una práctica similar la esclavitud estuvo presente en casi todos los imperios y en el código de Hammurabi 2000 años antes de Cristo existían referencias a la esclavitud como una institución legal dentro de las sociedades mesopotámicas bueno la verdad es que se hace un símil con la esclavitud en el sentido de que en ambos casos ya sea el esclavo o la persona que es víctima de trata de personas no tiene decisión sobre su vida una práctica que se repitió en los imperios romanos carolingio antiguo egipto y británico la masa de la esclavitud estaba compuesta principalmente por personas cautivas de guerras y conquistas hasta la iglesia católica durante la edad media tenía esclavos en el siglo XIII en España se daba la legislación esclavista instancia que sirvió para regular la relación entre amos y esclavos en el territorio indiano incluido Chile nuestro país no recibió una masa importante de esclavos la mayoría tenía origen africano y por condiciones climáticas y su alto costo no eran comunes en la aristocracia criolla con la llegada de la independencia en octubre de 1811 se promulgó una legislación que marcaría el inicio de la erradicación de la esclavitud de nuestro país la ley de libertad de vientres decretó que los hijos de esclavos chilenos serían libres al nacer dos años después fue el turno de la libertad absoluta de la esclavitud dejando atrás 300 años de esclavismo sin embargo aún no se manejaba el concepto de trata de personas se comenzó a hablar de la trata de blanca fuertemente después de las guerras mundiales esa es como más o menos la época luego ya en la convención de palermo que trataba sobre crimen organizado ya se habla directamente de trata de personas el siglo 20 fue clave para la lucha contra la trata de personas la ONU aprobó diversos acuerdos hasta que en 1949 se aprobó el convenio para la represión de la trata de personas firmado en Nueva York y ratificado por 72 estados poniéndole fin al concepto de trata de blancas en el año 2000 se firmó el protocolo de las Naciones Unidas para prevenir reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños en Palermo como Italia este ha sido ratificado por 159 estados desde el 2010 la asamblea general de la ONU cuenta con un plan de acción mundial para combatir el tráfico de personas y en el 2013 se proclamó el 30 de julio el día mundial contra la trata de personas y se dice que es la esclavitud del siglo XXI para hacer ese símil en el sentido de que es una esclavitud moderna porque no existen sujeciones en general físicas de la persona en la esclavitud si existían sujeciones físicas cadenas grilletes etcétera acá no el año 2011 a través de la ley 20.507 se modificó el artículo 4114 del código penal en donde se tipificó la trata de personas recogiendo la definición del protocolo de Palermo las penas comienzan desde los 5 años y un día hasta los 15 años de cárcel del 2011 a diciembre de 2016 se han formalizado por trata de personas 29 investigaciones uno de los casos más bullados es el del empresario y ex candidato presidencial Francisco Javier Errazuriz en el marco del caso Paraguayos el juez del tribunal de juicio oral en lo penal de Coyhaique Rolando del Río Moncaba publicó su primera obra literaria titulada Secretos de Luna Llena esta y otras noticias se las contamos en nuestro bloque el juez del tribunal de juicio oral en lo penal de Coyhaique Rolando del Río Moncaba publicó su primera obra literaria Secretos de Luna Llena el texto incluye 21 cuentos donde el magistrado relata vivencias y ficciones que invitan a la reflexión lo importante es que la gente lea mucho hay una falencia de lectura parece que los libros son muy caros pero eso incide en que la gente esté poco informada poco instruida en los tribunales de familia de Santiago se celebró el día de la seguridad en la ocasión se exhibió la obra de teatro riesgo en la oficina además se dictó una charla para prevenir caídas en el trabajo estas actividades fueron organizadas por el comité paritario de los tribunales de familia de Santiago y la asociación chilena de seguridad bueno esta actividad consiste principalmente en evitar accidentes laborales entonces por eso tenemos un comité paritario para preocuparse de todo lo que significa dentro del edificio que ha sido nuevo acostumbrarse porque se acostumbraban a las dimensiones que es más grande para evitar caída en Rancagua se desarrolló la primera plaza ciudadana del poder judicial en dependencias del hospital regional fueron 16 funcionarios judiciales que atendieron las consultas de los usuarios los stand estuvieron a cargo de la corte de apelaciones de la sexta región juzgado de familia juzgado civiles juzgado de garantía y tribunal de juicio oral en lo penal y juzgado de letras del trabajo a esta actividad asistió el secretario del tribunal de alzada de Rancagua Hernán González la plaza ciudadana como todos saben tiene por objeto acercar el poder judicial a la comunidad que la gente que viene aquí al hospital quizás por otros problemas encuentre una solución una orientación una palabra de apoyo de ese que parte de quienes somos operadores en el poder judicial la asociación nacional de consejeras y consejeros técnicos psicosociales del área jurisdiccional del poder judicial organizaron un seminario sobre trauma infantil en temuco estuvo presente en esta charla el presidente de la corte de apelaciones julio césar grandón y la presidenta regional de ancot Cristina Alarcón la importancia que tiene es que les va a dar más conocimiento más alternativas de solucionar conflictos y enfrentar problemas que se plantean día a día en la función que desempeña desde nuestra profesión desde nuestra expertis sugerimos a los magistrados las mejores medidas de protección o las mejores medidas a adoptar para una familia o para un niño niña o adolescente la ministra Gloria Ana Chevesich como representante de la corte suprema se reunió con el presidente de la corte de apelaciones de antofagasta Manuel Díaz y con el pleno de ministros en la segunda región además en calidad de ministra visitante estuvo en los tribunales de Taltal Mejillones Calama María Elena y Tocopilla la magistrada también se reunió con el fiscal regional la defensora regional la directiva del colegio de abogados el director regional de gendarmería representantes de la corporación de asistencia judicial y la directiva de la asociación de magistrados entre otros la irreprochable conducta anterior es un atenuante con que cuenta una persona que es condenada por la justicia por primera vez esta le permite reducir la pena que recibe siempre y cuando no existan agravantes cuando una persona no cuenta con antecedentes penales previos tiene una irreprochable conducta anterior esta es un atenuante de responsabilidad criminal establecida dentro del código penal en su artículo 11 número 6 es relevante al momento en que los jueces determinan cuál es la pena que va a cumplir una persona condenada por un determinado delito si no cuenta con antecedentes penales previos ni agravantes la sentencia puede ser rebajada al grado inferior asignado a la falta cometida por ejemplo si alguien es imputado por el delito de robo con homicidio arriesga la pena de presidio perpetuo si es que cuenta con antecedentes en caso que tenga irreprochable conducta anterior el castigo máximo que enfrentará es de 15 años y un día de esta forma esta atenuante de responsabilidad penal no tiene que ver con el delito que se le está imputando a una persona sino que a los antecedentes previos de esta el presidente de la corte suprema el ministro Hugo Dolmets recibió en audiencia al nuevo titular del ministerio de hacienda Nicolás Eizaguirre esta información y otras del presidente del máximo tribunal se los contamos en su agenda de esta semana el nuevo titular del ministerio de hacienda Nicolás Eizaguirre visitó al presidente de la corte suprema ministro Hugo Dolmets durante la reunión ambas autoridades abordaron temas de interés común en los respectivos trabajos que realizan las instituciones a pesar que ya nos conocíamos tuvimos oportunidad de formalmente saludarnos y tocamos temas de interés común que ya harán la reserva de nuestra conversación pero obviamente hay temas que nos interesan a ambos y creo que las relaciones son estupendas hasta la catedral evangélica llegó la máxima autoridad judicial ministro Hugo Dolmets para asistir al tedeum evangélico la ceremonia fue encabezada por la presidenta de la república Michelle Bachelet y contó con la presencia de ministros de estado parlamentarios representantes de las fuerzas armadas y otras autoridades en el ministerio de relaciones exteriores se inauguró el salón canciller Orlando Letelier del solar en homenaje al asesinado ministro de la unidad popular la ceremonia en la que participó el presidente de la corte suprema estuvo encabezada por la presidenta de la república Michelle Bachelet y el titular de relaciones exteriores Heraldo Muñoz quienes destacaron la figura del ex canciller asesinado en 1976 en Washington un gran orgullo y una gran emoción para mí participar de este acto de reconocimiento aquí en el ministerio de relaciones exteriores a quien fuera embajador de Chile en Estados Unidos canciller y también ministro de defensa Orlando Letelier del solar este tipo es el tipo de acto que uno se pregunta ¿por qué no lo hicimos antes? pero de todos modos es una gran cosa que se haga y que de ahora es más que este salón panorámico donde generalmente se realizan encuentros para fortalecer nuestros vínculos internacionales rinda tributo a un gran patriota y es un honor como ministro de relaciones exteriores el ser anfitrión de esta ceremonia en homenaje a quien durante el gobierno del presidente Salvador Allende condujera los destinos de esta institución como canciller de la república y ejerciera también como embajador de Chile en Estados Unidos el presidente de la Corte Suprema ministro Hugo Dolmez y el ministro del máximo tribunal Ricardo Blanco lideraron la ceremonia del lanzamiento del libro desafíos y propuestas al actual procedimiento de cobranza previsional desde una perspectiva interinstitucional de la unidad de apoyo de la reforma procesal laboral de la Corte Suprema lo que pretende esta publicación es poder resumir el trabajo que se realizó durante prácticamente todo el año 2015 y prácticamente la totalidad del 2016 en términos de las conclusiones a los que arriban de manera intersectoral respecto a las problemáticas de la cobranza laboral y previsional Investigación analiza las controversias sobre la cobranza previsional y también propone soluciones para esta materia Terminan las noticias en el canal de televisión del Poder Judicial como siempre muchas gracias por seguirnos y los invitamos a que cada día nos sigan compartan nuestros contenidos y nos hagan llegar sus sugerencias en las diferentes plataformas digitales que tenemos habilitados para usted pero en especial nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl Nos vemos